La Iglesia Central Evangélica Santidad Hoy tenemos de invitado al Pastor General de la Iglesia Central Evangélica Santidad El Pastor Miguel Sauceda No estás solo, es el tema que se estará desarrollando y compartiendo el día de hoy Así que vaya anotándolo ahí en su libreta de anotaciones Le pone la fecha, 19 de marzo No se le va a olvidar porque hoy es el Día del Padre Saludos a todos los padres No estás solo Vamos a leer ya los mensajes que nos están llegando al 94 84 79 58 El número de WhatsApp Que está habilitado en la cabina de HRN Dice, buenos días hermanos, Dios le bendiga Soy José, le escucho en Ciguatepeque Feliz Día del Padre a usted y a todos los padres de Honduras Muchas gracias mi hermano José ahí en Ciguatepeque Otros mensajes que nos están llegando al 94 84 79 58 Bueno, este no lo vamos a leer Ok, 8 de la mañana con 38 minutos Gracias por estar con nosotros, le invitamos a las reuniones de la Iglesia Central Evangélica Santidad Ya dentro de una hora 22 minutos va a dar inicio la reunión de la Escuela Dominical La Escuela Dominical que está segmentada en clases desde, bueno, Salacuna Desde Salacuna, niños, jóvenes, adolescentes, jóvenes, jóvenes, adultos, adultos, ancianos Hay para matrimonios Así que le esperamos en la Escuela Dominical Estamos ubicados en Barrio La Ronda Calle Salvador Corleto, media cuadra al norte del Parque Valle Y dentro de una hora 21 minutos en la reunión general Hoy una celebración del Día del Padre Así que le esperamos ahí Estamos ubicados, como le decimos, en Barrio La Ronda Calle Salvador Corleto, media cuadra al norte del Parque Valle Mensaje que nos llega al 94 84 79 58 Hola, buenos días, mi hermano Germán Naira Mi nombre es Salomón Ochoa Un siempre, eh, eh, escucho el programa aquí en Dallas, Texas Saludos hasta Dallas, Texas a usted, mi hermano Que el Eterno le bendiga grandemente Necesitamos, necesitamos profundizar en el corazón de un padre Entonces, vemos que ocurren otras situaciones Y leemos el verso 25 al verso 26 Pero a medianoche, orando Pablo y Silas Cantaban himnos a Dios Y los presos los oían Entonces sobrevino de repente Un gran terremoto De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían Y al instante se abrieron Todas las puertas Y las cadenas de todos se soltaron Pasan cosas en la vida que uno no las espera Pasan cosas en la vida que uno no las espera Sabe Vi caras tristes, afligidas Padres de familias preocupados En pandemia Que perdieron un trabajo Que tenían hijos pequeños Que no había como alimentarles Que ocupaban una leche Un pañal Padres cargados Sabe Generalmente el hombre de la casa O el padre de familia Se identifica con algo El padre de familia Es el proveedor Y enfrentarse a cosas inesperadas De repente es frustrante Ha estado usted frustrado Sin esperanza Tenía un trabajo Lo despidieron Y ha andado vagando Buscando como alimentar a su familia Y ha andado vagando Algunos toman la decisión De hasta irse del país Y toman difíciles decisiones De dejar la familia abandonada Para buscar un futuro mejor Son decisiones tan complicadas Que provoca la necesidad Muchos han caído En el alcohol Porque sienten depresión Porque sienten tristeza Porque no saben Cómo resolver la situación Y algo parecido Pasó con este hombre Mire el versículo 27 Despertando el carcelero Y viendo abierta Las puertas de la cárcel Sacó la espada Y se iba a matar Pensando que los presos Habían huido Este hombre Un día normal Le dicen De que metan A sus presos Hasta lo más profundo Cumple su trabajo Los lleva hasta la profundidad Los mete presos El hombre está tranquilo Está cumpliendo Con su trabajo Llega un terremoto Que remueve todo Y de repente Él piensa Se fueron todos los presos Aquí ya no hay nada que hacer Me voy a quitar la vida Hay muchas personas Que llegan hasta ese punto Un punto de depresión Que están hundidos Están totalmente ahogados Por un problema Y una situación Están totalmente preocupados Sin ánimo Sin fuerza Sin esperanza Derecha Un punto de depresión